El Fútbol del Fútbol El Fútbol del Fútbol del Fútbol El Fútbol del 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 Fút estado. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. ¡Qué buena chance tiene para ir a ganar! ¡Se fue el disparo con mucha potencia! ¡Estaba cerca! La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, pero se pasó. Mucha fuerza le dio. ¡Mira qué bien cómo sacó la pelota! Robert Schoen. ¡Kramarich! ¡Excelente bloqueo! Se ve en el tiro de esquina el área. Cortó bien esa jugada. ¡Ahí le pega de cabeza! ¡Pero la pelota toma vuelo! ¡Mira qué bien! 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 Ansioso el portero, la regaló al rival. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! Atento que le va a pegar. ¡Si lo claman la gana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya cayó el primero, Ladies and Gentlemen! Bueno, hizo lo que tiene que hacer. Tampoco era tan difícil, ¿no? Si falló un gol de eso, es mejor que, bueno, retiraste, dedicaste a otra cosa. ¡Pasa bien y se espera la marca! ¡Hay recorte, Valeria! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarla. Y bueno, tenemos que ver la repetición. Cuando empiece la jugada, ese pase atrás magistral. ¡Qué bien que lo habilitaron! Quedó solito frente al arco. Y solamente estuvo a puntar y disparar. Rubén Vargas. ¡Este no lo pueden parar o qué! Esa pelota casi llega mal a la recepción. Vamos al lateral. Brooks. Kevin Fog. Robert Schoen. Le han entregado 60 segundos más al partido. ¡Kramaric! ¡Pinta bien para pasar a ganar! ¡Qué buena atajada! Entre tiempo en este partido. Se ha terminado el primer acto. Me parece que el hinchado debería estar muy contenta con su rendimiento hasta ahora, ¿no? Demuestra que tiene ganas. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera, podemos comenzar ya el segundo tiempo. ¡Qué buena atajada! 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 Terminó perdida la pelota El árbitro deja correr bien la jugada Y fue la decisión acertada Ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal Para poder meter el pase correcto ¡Se viene! Era muy buena la intención Kempes El sitio donde quería que esa pelota fuera Me parece perfecto Pero no le pegó bien Ha llegado la hora de meterle un cambio a este partido Se pueden abrir posibilidades acá Se incomodó Llegó la marca y así nomás Se incomodó El balón se fue Aunque esté bueno Kevin Fox Mirá como sigue con la pelotita atada Kramaric ¡Gol! Y aquí vemos de bota la repetición Fernando Pero mirá A esa distancia es imposible que pueda fallar Ahora a defender este resultado Después del gol Lo que queda de partido es poco y nada Oportunidad a balón parado tras la falta Se arman para tratar de empatarlo Ahí ve el equipo perdiendo la pelota En cinco minutos sacan el cartelito John Brooks Bauman Les están pegando un paseo sobre el final Ojo que no le pueden sacar el balón de encima Buen camino y puede ser buen recorrido ¡Chao, chao! ¡Va, va! ¡Ahí se le fue! Suena el silbato final El equipo visitante que festeja este gran triunfo La verdad que ha tenido un rendimiento muy bueno en este partido Se peleó en toda la cancha Pero por ese gol marcaron la diferencia Ha cerrado hoy una muy buena actuación Creo que ha sido de los puntos más altos de su equipo Bueno, hay que decir que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente ¡No, de las 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 Gracias.